Les doy la bienvenida a todas las hermosas personitas a las que nos encantan los spoilers, como en cada video les aviso que esto tiene spoilers, y además si quieren saber más sobre esto o leer el capítulo completo pueden revisarlo en las novelas la cual la encuentran en Ralevon. Esto que les voy a contar es para saciar nuestra venita curiosa sobre las grandes revelaciones que nos dio el anime en el capítulo 20 de la temporada 1 y en el manga a partir del capítulo 60 en donde podemos sacar la conclusión de que Jinxi quiere tener hijos con Mao Mao, ya que nos han revelado que para poder hacerse pasar por un eunuco sin serlo, Jinxi diariamente toma una medicina que mantiene a la rana dormida por decirlo de alguna manera, y ya tenía casi 5 años desde que había empezado a tomar esta medicina, por lo que esto ya estaba preocupando a Gaoshun ya que uno de los efectos secundarios de esta extraña medicina era que producía impotencia e infertilidad permanente en los hombres ya que las mujeres no les hacía ningún efecto, por lo que si seguía tomando esta medicina en el futuro, cuando Jinxi quisiera tener hijos ya no iba a poder, y eso podría poner en peligro el futuro de la nación, ya que él al ser el único príncipe heredero por ahora, si no tenía hijos el poder podría pasar a manos de alguien extraño. Aunque como Jinxi no tenía deseos de convertirse en emperador, y aún tenía la esperanza de que el actual rey concibiera otro heredero pronto, el no tener hijos no era algo que le preocupara por el momento, aunque si el hecho de que se quedara impotente, sin embargo Jinxi pensaba que estos efectos eran solo mientras se tomaba el té, pero Gaoshun le informó que dichas consecuencias podrían ser permanentes si se los seguía tomando tan frecuentemente como hasta ahora, lo cual hizo que al escuchar esto escupiera su medicina, además esto no era obligatorio para el príncipe de la luna, ya que nadie le ordenó que se bebiera el té, porque el mismo emperador sabía que Jinxi no era un eunuco real, y además el mismo le había dado el permiso de que hiciera lo que quisiera con las consortes de menor rango, pero que dejara en paz a las cuatro consortes principales, y quienes eran las de mayor rango, pero él se quería tomar el té para no levantar ni una sospecha entre las flores del palacio interno y como una muestra de lealtad y respeto hacia el emperador, ya que de esta forma su jardín de flores estaría a salvo a pesar de que Jinxi no fuera un eunuco, y ahora sí, antes de continuar debo decir, cuidado con el spoiler, para los que quieren saber que pasó con la salud de Jinxi y como es que indirectamente Maomao le dio un valioso consejo sobre este asunto, sigan viendo, un día una caravana llegó a la ciudad vendiendo todo tipo de productos desde ropa y cosméticos hasta especies de algunas plantas medicinales, esta caravana era una especie de mercado que mandaban atraer al palacio interno cada cierto tiempo, ya que una vez que entrabas ahí, era muy difícil salir, y además las consortes no podrían ir a las tiendas ellas mismas, por lo que los comerciantes llevaban sus valiosos artículos hasta los palacios de las consortes, por lo que todas las consortes y sus sirvientas estaban muy emocionadas con la caravana, aunque esto no entusiasmaba mucho a Maomao, pero a insistencia de su amiga Shaolan visitaron la caravana el último día que estaría el comercio en el palacio, y en dicha caravana Maomao compró un té de jazmine en flor, el cual compartió con su amiga Shaolan y otra chica spoiler, ya que era un té bastante extraño pero delicioso y con muchos beneficios para las mujeres, siempre y cuando no estuvieran embarazadas, porque podría ocasionar un aborto espontáneo, pero como ese no era el caso de Maomao, ella lo compró con la intención de prepararlo para ella misma. Después de una mena charla entre chicas, Maomao y Shaolan regresaron al trabajo, pero gracias a que los productos de la caravana se hicieron populares entre la mayoría de las damas de la corte, consortes y concubinas, además de sus damas de compañía y los cuales eran aceites y perfumes de aromas fuertes, que por sí solos tenían un aroma exquisito, pero juntos se mezclaban y dejaban un olor tan fuerte y desagradable que hacía que la nariz doliera, y en la lavandería que era el lugar donde trabajaba Shaolan, la amiga de Maomao, era el lugar más apestoso de todo el palacio interno, pues toda la ropa que tenían estos aceites y perfumes se juntaba por montones, lo cual esto alertó a Maomao y se fue corriendo al palacio interno en donde le dio una holisqueada rápida a cada una de las sirvientas que se encontraba en su camino al palacio de cristal, este hecho provocó que las sirvientas se quejaran con Jinxi, puesto que era una falta de respeto que el hecho de que Maomao fuera persiguiendo a las personas solo para olerlas, por lo que Jinxi al no poder hacer la vista gorda con las quejas, regañó un poco a la boticaria, aunque a ella no le importó el regaño, ya que era algo que no se lo tomaba personal, pero con esto aprovechó la oportunidad para informarle a Jinxi que el palacio interno se había convertido en un lugar peligroso para el embarazo de la consorte Yakuyo, pues los perfumes y esencias que estaban usando las sirvientas, si se usaban en grandes cantidades, podrían ponerle fin a un embarazo, además de los perfumes de la caravana, también vendieron hojas de té y especias dañinas para el embarazo, y después de informar esto a Jinxi, ella le mostró el jazmín en flor y otras cosas que compró en dicho lugar, luego de advertirle que esto podría ser un paralelismo del incidente del polvo facial con plomo que llevó a la tumba del príncipe heredero hace no mucho tiempo, con esto en mente, Mao Mao fue a la cocina a prepararse por fin un té de jazmín, puesto que todo este asunto la había dejado muy cansada, y ella quería saborear el delicioso té que había comprado momentos antes en la caravana, por lo que puso a calentar agua y en una taza virtió el agua junto con una flor de jazmín seca, la cual al entrar en contacto con el agua se empezó a abrir poco a poco y a desprender un rico aroma, lo cual indicaba que el té estaba listo. Pero antes de que pudiera tomárselo, Jinxi entró a la cocina y le preocupó que Mao Mao se lo tomara, pues ella misma le había advertido a Yacuyo que era peligroso para algunas mujeres, pero la boticaria con un poco de molestia ya que no la dejaban tomar su té, le informó a Jinxi que el té de jazmín no le haría ningún daño a ella porque no estaba embarazada y además el té que había preparado estaba diluido. Ya más tranquilo Jinxi quiso también probarlo y le pidió una taza de ese té a Mao Mao, pero como esta era la última taza, ella se levantó a preparar té blanco para Jinxi y mientras se preparaba el nuevo té, Jinxi le preguntó con curiosidad por los beneficios del té de jazmín y ella los empezó a mencionar como si se tratara de una receta, pero su expresión cambió a una más expresiva cuando mencionó que también servía para curar la infertilidad, especialmente en los hombres. La expresión del rostro de Jinxi también cambió a una más sombría y pensativa, por lo que Mao Mao al darse cuenta de esto pensó que se había excedido con sus palabras porque a pesar de que se lo había dicho para molestarlo, no estaba lista para esa reacción y entonces recapacitó que tal vez esa era una broma cruel para alguien que era un eunuco, porque cuando sucede esto Mao Mao no sabe que Jinxi es un hombre completo fisiológicamente. Al darse cuenta de su error, la chica quiso convencer a Jinxi con algo dulce, así que le dijo que iría por bocadillos y galletas para que acompañara su té, pensando que así tal vez se calmaría un poco su jefe. Pero antes de que Mao Mao saliera de la cocina, Jinxi aprovechó la oportunidad y de un sorbo se tomó todo el té de jazmín que había preparado Mao Mao para después irse, no sin antes decirle a la chica que no le había gustado el té de jazmín. La boticaria se molestó un poco porque se había terminado todo el té y ella no lo pudo disfrutar, además de que el té de jazmín tenía beneficios para las mujeres y algunos hombres con problemas de rana, por lo que no comprendía el por qué Jinxi se lo terminó si ni siquiera le había gustado, y mucho menos le serviría para algo. Pero lo que no sabía Mao Mao era que Jinxi en este punto estaba súper enamorado de ella y no quería causarle ninguna decepción a la chica de su afecto, por lo que pensando en un futuro junto con Mao Mao, después de enterarse de que el té de jazmín era ideal para la infertilidad, y como él no sabía qué tanto daño se había hecho ya al tomar durante tantos años el té para hacer eunuko, decidió arreglar la situación, por lo que desde ese día y en adelante, Jinxi le pedía a Gao Shun que todos los días le preparara té de jazmín, muy a su pesar de que él lo encontraba un poco desagradable, hacía ese sacrificio por el bien de sus futuros hijos con Mao Mao, y sabemos que se lo tomaba regularmente, porque tiempo después en una ocasión que tiene un gran spoiler, que más adelante en otro video les contaré porque es muy largo y se merece su video aparte, Mao Mao percibió que el aroma del aliento de Jinxi era un olor a jazmín, esto la sorprendió pues ella pensaba que alguien como él tendría un aroma diferente y no uno delicado y utila jazmín, lo cual consiguió viviendo durante mucho tiempo este té, y lo cual me hace pensar que ahora Jinxi es tan fértil como un campo de cultivo. Y esto es todo por el spoiler y el análisis del día de hoy, ¿creen que Jinxi realmente necesitaba tomar este té? Déjenme su opinión en los comentarios porque me encanta leerlos, realmente leo cada uno de los mensajes que dejan pero si no les contesto todos es por falta de tiempo, pero créanme que me hacen muy feliz con sus comentarios. Y dicho esto, espero que tengan un bonito día y nos vemos en un próximo spoiler.